Hola, mi nombre es Sofía Gede, soy del Tercero A y estamos en el patio del Liceo Capitán Navarro para celebrar el Día del Profesor. Ahora, suficiente tapia, vamos con la nota. El Día del Profesor en Chile es una efeméride que conmemora la labor de los profesores de la educación básica y médica. Tú has sido importante, siempre muy confiable, voy a volar el arte de comprar, leer y practicar. Muchos en el mundo, pero ninguno es igual, todos muy distintos y cada uno especial. Que agradezco conocerlos, trabajar con ustedes. Sabemos que tenemos la misma misión, que es educar, formar a todos nuestros estudiantes. Y estoy segura que lo hacemos con el máximo amor y compromiso. Y la idea nuestra es que el día de mañana ustedes nos recuerden a nosotros, a cada uno de los profesores que han pasado en su vida. Si le pudiera decir un mensaje a los profesores, ¿cuál sería? Sería que gracias por haberme ayudado a pasar de curso y que los amo mucho. Que nos enseñan cada vez mucho más y nos enseñan a ser más buenos de lo que nosotros podemos ser y más capacidad de todo. Conmovedor para los profesores, fue importante porque ellos se sienten valorados. Que algún día les toque a ellos la sorpresa de que el trabajo que ellos hacen es importante, lo que nos entregan a los niños como a las personas que trabajamos con ellos. ¿Qué le pareció el acto? El acto realmente estuvo muy, pero muy bueno. Sobre todo las chicas que crearon la canción, que te hace recordar cuando tú eras niña. Ya te puedo contar que ellos llevo 30 años de servicio dentro del establecimiento. Y es la primera vez que escuchamos una canción que está dedicada a los profesores y con todas las asignaturas. ¡Maravilloso! ¡Uy! Un acto esplendoroso, bonito, hermoso. Lo mejor que ha sido para mí porque fue dirigido, conducido por los niños. Los niños, las tías, se hicieron de payasito, ya los obsequios que nos regalaron. Fue pero algo muy bonito y preparado con una conducta de todos los niños que fue excepcional. O sea, como siempre, la conducta de los niños que es muy buena. El acto me pareció súper lindo, una sorpresa bien grata para todos porque realmente fue una sorpresa. A pesar de que hoy es el Día del Profe, que todos lo sabemos, no esperaba un acto así y me sorprendió. Y me ha agradado bastante que estuvieran las tías de teatro y de danza participando también con el número. Y todo muy completo. Así que súper feliz con la actividad y agradecido del gesto de los estudiantes a nosotros los profesores. Intentamos hacer un acto pequeño, pero muy significativo, en donde los profesores y las profesoras se sintieran contentas por los recuerdos, obsequios y muestras de cariño que los estudiantes prepararon para ellos. Saludo a todos mis colegas, profesoras y profesores de este establecimiento, de la comuna. El mensaje a la comunidad es que respeten a sus profesores y a sus profesoras, que nos acompañen en este largo caminar y que nos quieran. Eso es lo más importante. Los informo de Vicente Tapia con Sofía Géldres. Hasta la próxima nota. Síganos en nuestras redes sociales.